Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y durante y después de Semana Santa, evidentemente, se dieron varios eventos en Colombia. El país ha sido testigo de un nuevo rifirrafe político. Esta vez, los protagonistas son los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, enfrentados al mandatario Juan Manuel Santos, al parecer, por los diálogos de paz con las FARC. Aunque otros dicen que hay otro tipo de motivaciones. El expresidente Andrés Pastrana ha marcado línea enfrentándose al presidente Santos, su gabinete y su propio partido. El conservador criticando la forma secreta y las concesiones que da el gobierno a las FARC. Álvaro Uribe, por su parte, aumenta sus críticas a lo que considera un proceso de paz lleno de impunidad. ¿Qué sucede realmente entre los expresidentes y la Casa de Nariño? Ese será nuestro debate esta noche en 360. Y no se vayan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. ¡Qué placer darle la bienvenida esta noche aquí en estudio a María Alejandra Villamizar, a Marta Lucía Ramírez, a Carlos Holmes Trujillo y también al congresista Simón Gaviria. ¡Qué placer! Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarlos. Alejandra, empiezo con usted. Yo voy un poco ronco y con tos, pero no importa. Yo estoy igual. Tengo una equipa de ocho días, así que podemos competir. Entonces estamos igual. ¿Cómo ve este rifirrafe que se está dando en este momento, entre figuras de tal calibre en la política colombiana y cuando hablamos de expresidentes y el gobierno? ¿Cómo ve usted esa...? Este nuevo rifirrafe. Este nuevo rifirrafe. Yo creo que hay un escenario, digamos, de futuro que plantea un poco que se calienten, un poco que se turbien las aguas. Sin embargo, yo creo que el presidente Santos no midió en el momento que decidió que iban a ser públicas las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el tema de la Haya. O sea, ¿cómo iba a ser la reacción de Pastrana y cómo iba a ser la reacción de los otros expresidentes? Que creo que igual el presidente Samper, por ejemplo, había dicho que él no tenía ningún problema en que estas actas fueran públicas. Pero creo que el origen de la pelea arranca ahí, Pastrana... Sobre todo con Pastrana. Sí, Pastrana siente en ese momento que él ha tenido otra información del gobierno y que el gobierno no tiene ni la potestad, ni el derecho, ni casi la legalidad para publicar estas actas y decide retirarse de la Comisión. Pastrana. Ese es un poco el momento de calentura donde Pastrana dice, yo me retiro y entonces el presidente Santos después retoma la idea y dice, está bien, no vamos a publicar las actas de lo que pasó allí en la Haya. ¿Por qué Pastrana está tan prevenido con lo de la Haya? La prevención de Pastrana con Santos viene de antes. Primero viene porque no le ha consultado lo del Caguán. Pastrana reclama que el presidente Santos no ha sido... Pero si él le suma otro elemento nuevo. Que él le dice desde el principio, digamos, ha sentido un poco excluido de esta decisión del presidente Santos de irse a buscar la paz, un poco en la idea en que él también tiene la última experiencia con las Farc y que tiene además experiencia con Cuba y que tiene una experiencia que por lo menos debe ser consultado es lo que piensa el presidente Pastrana. Y después de eso viene lo... en medio de todo viene lo de San Andrés y viene lo de la Haya. Santos evidentemente no quiere quedar como el único presidente culpable de haber perdido un pedazo de territorio importante de este país. Y empieza toda la discusión de qué hicieron los ex. Y esto es una mirada hacia... Y ahí se encadenan más cosas. Cuando se desencadenan esto, Pastrana tiene la información de que la intención del gobierno Santos es culparlo a él y a su ex canciller Guillermo Fernández de Soto y a su ex embajador Julio Londoño Paredes de todo lo que pasó. Y tiene la información de que van a contratar a estos abogados, que luego evidentemente el gobierno contrata, para estructurar una defensa que demuestre justamente que fue Pastrana el gobierno. No se me adelante, porque se ha contado muchas cosas y todas internantes para debatirlas. Ombresista, bienvenido. Bueno, un placer estar acá y digamos, yo creo que tanto el presidente Pastrana como el presidente Uribe tienen muchas cosas para aportar al debate público. Tienen visiones, experiencias y pueden enriquecer mucho este debate independientemente de que uno esté de acuerdo con ellos o no. Pero frente a la calidad del debate y lo que se está diciendo, lo que nosotros vemos como una gran preocupación es que se sea... Que sean blandos en las ideas y duros con las personas. Otras palabras que pasen esa línea donde el debate deja de ser sobre la discrepancia sobre una idea o la discrepancia sobre el proceso o la discrepancia sobre la manera como está manejando el país. Y se metan directamente con las personas. El lenguaje. Yo creo que el lenguaje ha sido equivocado, digamos. No hay ninguna razón, por ejemplo, para que el presidente Pastrana se refiriera en los términos que se refirió a Mónica de Greifs. Creo que se equivocó haciéndolo mismo con Gabriel Silva. Se equivocó haciéndolo mismo con Fernando Carrillo. Si uno está en desacuerdo con alguien, tiene el derecho de estar en desacuerdo y de decirlo de frente y decirlo como quiera. Pero el debate y la democracia sufre el momento que se empieza a agredir a las personas personalmente, que el hecho que dos personas piensen diferente lleva a que sean agresivas. Pero yo lo que planteo, María Alejandra, hay un tema de traición. Ustedes dirán si es el lenguaje o no. Doctora Marta Lucio, ¿usted cómo lo percibe? Mire, creo que tal como decía María Alejandra, el país no puede privarse de la experiencia que otros han tenido en temas tan delicados como el de la paz, como el de la manera de enfrentar el conflicto con los mejores resultados. Y por supuesto creo que en este gobierno hay una sensibilidad extrema frente a cualquier opinión, frente a cualquier crítica. Entonces van graduando a la gente de enemigos de la paz, que es que están haciendo una confabulación contra el gobierno. Me parece que tampoco toca. Y yo sí creo que ha habido un lenguaje impropio de parte y parte. Creo que lo deseable para todos los colombianos sería que haya un trato diferente realmente. Pero creo que también de parte de los defensores del gobierno, que hay varios defensores que están ya también graduados como defensores y columnistas. Así que han sido además ministros de ambos gobiernos y han tenido unos calificativos bastante desafortunados frente a los expresidentes, frente a los exfuncionarios. A mí me parece que por lo menos es contradictorio que si el presidente Santos fue ministro de ambos gobiernos, del presidente Pastrán y del presidente Uribe, pues solamente ahora le venga a parecer tan terrible todo lo que pasó en esos gobiernos. Entonces yo creo que acá, más que estar buscando responsables hacia atrás, creo que cada quien tiene que asumir también la responsabilidad en el cuarto de hora que le toca. Y este es el cuarto de hora de este gobierno. Tiene que gobernar y tiene que asumir sus responsabilidades. Doctor Jómez, bienvenido. ¿Y cuál es su partido? A ver, a mí primero que todo no me parece raro que los expresidentes discutan. No me parece raro que los expresidentes controviertan. No me parece raro en la historia del país que los expresidentes aireen sus diferencias. Uno puede decir, hombre, sería mejor que no se trataran algunos asuntos de índole personal como se han tratado, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que en un régimen democrático conviene que haya gobierno y que haya oposición. Conviene que la gente tenga opciones claras. Conviene que la gente sepa qué está pensando cada quien, porque es así como se van perfilando, entre otras cosas, las alternativas para el día central del proceso democrático, que es el día de las elecciones. Y aquí lo que está pasando es eso. Aquí se están perfilando con toda claridad unas alternativas. Y a nosotros nos parece bien que eso sea así. ¿Qué es lo que está planteando el expresidente Uribe? Su malestar, su desacuerdo, su oposición frente a la manera como el presidente Santos está manejando, por ejemplo, el tema de la paz. Y eso va a ser bueno en el 2014. Eso está bien, eso está bien. Que se discuta, que se aireen. Yo prefiero el debate democrático al unanimismo artificial, coyuntural y pasajero. Ya les voy a dar la palabra. Quiero que ampliemos un poco y veamos, por ejemplo, extractos de esa carta que le envió la última, la más reciente, el expresidente Andrés Pastrana al presidente Juan Manuel Santos. Su gobierno ha dejado en claro, en reiteradas declaraciones de prensa, que considera que los tratados internacionales se denuncian sin plazos ni consecuencias, y que la Corte Internacional de Justicia es una instancia salomónica. Bajo estos frágiles supuestos, ha lanzado una vehemente defensa política de sus actuaciones y omisiones en este asunto, cuando comienza el año reele... María Alejandra, usted ponía un tema muy importante y es el tema de San Andrés, pero también hay una coyuntura, una coyuntura política. Usted también menciona la reelección, pero no podemos dejar de fondo lo que significa algo que es trascendental, y es que en el proceso de paz, pues nadie se imaginaba, y lo dijo el presidente Pastrana, si Santos, el presidente Santos tiene un mandato para la paz, o no lo tiene. ¿Usted cree que sí lo tiene? Yo creo que sí lo tiene, pero lo tiene porque todos los presidentes de Colombia tienen la obligación de buscar la paz. Yo no creo que haya una posibilidad distinta a un gobierno que viene a construir además una propuesta que se ha llamado liberal y que se ha llamado reformista, y que tiene que, de alguna manera, mostrar un camino. Y a mí me parece que no, en eso Pastrana se equivoca, es decir, yo no creo que tenga Santos que ser coherente con una línea de guerra porque fue ministro de Uribe. ¿O porque lo eligieron con esa agenda? No, porque yo creo que la agenda, digamos, en el sentido de ahí, y la palabra es suya, no mía, sobre la traición, que Uribe señala permanentemente sobre Santos, pues tampoco es tan cierto que Santos fuera a ser un títere de Uribe. Entonces Santos llegó a hacer su agenda y a gobernar y a hacer su gobierno, y me parece que el empeño de la paz, que a mí me parece útil y necesario en cada gobierno, me parece que Santos tiene todo su derecho de buscarlo. Ahora, lo que no puede ser es que este escenario de confrontación, porque no se trata solamente de que se confronten las ideas de un expresidente a otro, qué sé yo, se trata de que esta pelea se plantea como una confrontación política, afecta a la paz política, aparentemente empieza a generar, digamos, una incertidumbre alrededor de la unión del Estado mismo y de la unión de las instituciones, todo lo que necesita en este momento Colombia para tener para el proceso de paz. Hay una frase que yo utilizo con cierta frecuencia, que la escribí justamente en una columna sobre esto, es, todo esto pasa y las FARC desde aquí dicen, ellos mismos, vemos cómo se despedazan los lobos. Vamos a la pausa porque quiero que ustedes puedan intervenir sobre eso. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Por el Caguán, hoy es posible el proceso de paz que con tanto silencio se adelanta en La Habana, el cual, como todo colombiano, espero que llegue a buen término y sin las interferencias del proceso reelectoral que se avecina. No dejan de sorprender sus afirmaciones en contra del Caguán, pues tal vez por su larga ausencia del país, desconozcan la historia política de ese proceso. Doctor Holmes, ¿tiene un mandato para la paz o no el presidente Santos? Porque Andrés Pastrana, el presidente dice que no, que no lo tiene. Mire, el tema de los mandatos hay que mirarlo de la siguiente manera, según mi opinión. Hay mandatos constitucionales y legales. Por supuesto que el mandato de buscar la paz existe en la Constitución, pero también existe el mandato de conservar el orden público y de utilizar la fuerza legítima del Estado contra la violencia. Pero además existen los mandatos políticos. Esos son los que se dan el día de las elecciones y el origen de ese mandato es la voluntad popular. Yo creo profundamente en los mandatos políticos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por supuesto que el presidente de la República, como presidente, tiene unos mandatos constitucionales y legales, pero recibió un mandato político. Y eso no es lo que está haciendo. Se desvió de la línea que le fue señalada por los electores y naturalmente eso genera unas consecuencias. Hoy estaba diciendo el expresidente Uribe, no sé ustedes, que el presidente Santos había engañado al 90% de sus electores. Esas son declaraciones. Ahora, frente al tema del mandato, ¿cómo ve lo del mandato? Porque ahí está sobre la mesa y lo puso el presidente Pastrana. Ahí, digamos, sí es donde entra la política a afectar las opiniones de los críticos del gobierno. Además, por varias razones. Primero, en materia del mandato, el mandato de la Constitución. Segundo, si en teoría Santos era el heredero de Uribe en una materia de temas, pues primero, en materia de orden público, el secuestro bajaba un 45%. El presidente Santos fue la persona que ejecutó la estrategia de seguridad democrática, que fue muy exitosa, y que el ministro Pinzón viene continuando y haciendo. Pero segundo, un minutico, el presidente Uribe buscó la paz con los paramilitares, se sentaron en ralito, buscaron hacer un acuerdo, se aprobó una ley que se llama la ley de justicia y paz, con muchas críticas y reparos, pero exactamente lo mismo. El alto comisionado del presidente Uribe nos comentaba que buscó acercamientos con las FARC, de manera constante, para sentarse en una negociación con ellas de manera permanente. Designó a personas que facilitaran esos acuerdos, que buscaran con las FARC la posibilidad de diálogo, hubo conversaciones extraoficiales por debajo de la mesa, inclusive se mencionaba que en el tema de Brasil podía haber participado. Entonces, es muy injusto, el presidente Pastrana buscó hacerlo con el Caguán y tuvo los resultados que hoy conocemos como país, que son resultados... Él dice que fue electo para eso. El presidente Uribe hizo acuerdo con los paramilitares a través de la ley de justicia y paz y buscó de manera clandestina, a través de vehículos extraoficiales, acercamiento con las FARC. Y es cuando viene el presidente Santos, que hace cosas que cada uno de ellos trató de hacer y buscando la paz en lo que hasta ahora va avanzando muy bien en La Habana y por eso lo critica. Entonces, no hay mayor victoria estratégica militar que la posibilidad de sentar al contrincante y cerrar el fin del conflicto. Mire, yo creo que el mandato que recibe el presidente Santos era darle continuidad a una política de Estado que por primera vez este país haya sido capaz de continuar por un periodo de tiempo considerable. Y me parece que eso es lo que tiene muy valioso también la posición del presidente Pastrana, porque es que él tiene por qué saber mejor que nadie lo que fue el proceso del Caguán cuando le tocó a él fortalecer el ejército, conseguir la cooperación internacional gracias al Plan Colombia. Y después entonces el gobierno del presidente Uribe utiliza todo ese fortalecimiento. Empezamos la política de seguridad democrática, no solamente el presidente Santos, le recuerdo acá al doctor Gaviria, eso lo empezamos nosotros, lo empecé yo como ministra de la Defensa. Y resulta que esto empezó a dar resultados de inmediato y lo que demostró entonces fue la bondad de darle continuidad a una política para tener políticas de Estado. Lo que siempre ha afectado al Estado colombiano ha sido esta posición errática, que a veces entonces se enfrenta a la guerrilla y al narcotráfico que están tan vinculados y eso es baja la guardia porque viene el afán entonces de hacer la paz. Uribe busca conversaciones con las FARC de manera clandestina y se las niega. No, pero ¿por qué clandestina? Entonces lo que quiere decir es lo siguiente, en la política de seguridad democrática que la deje escrita en ese Ministerio de Defensa, decía hay que buscar el cierre político del conflicto. ¿Cuándo? Cuando se haya doblegado totalmente la voluntad de lucha de las FARC. Eso todavía no ha pasado. Yo creo que íbamos en esa dirección, creo que fue tanto el afán de buscar esa negociación que eso es lo que ha empezado a generar señales equívocas y eso entonces afecta por supuesto la contundencia frente a las FARC y frente a los Estados Unidos. Pero precisamente La Habana es la muestra de la doblegación que tienen las FARC hoy. Las FARC hoy son un grupo terrorista que está en claro declive a nivel nacional. Gracias a que hubo esa continuidad de ocho años. Y una de las cosas que hace valioso este proceso y a lo mejor a una gente no le gusta es que el proceso aprende de los errores del pasado y las cosas que se han hecho bien. Y parte de eso es aprender de los errores del Caguán y de los errores de Ralito y reconocer cosas que fueran salidos bien. Es un proceso corto, un proceso sin protagonismo político. Es un proceso sin cese al fuego. Escúchese bien, sin cese al fuego para que no tengan respicio. Sin protagonismo político, dice usted. Una claridad rápidamente. ¿Cuál fue el mandato que se le dio al presidente Santos? El mandato que se le dio al presidente Santos fue el de continuar la política de seguridad democrática y en materia de conversaciones exigir el cese definitivo de las acciones criminales como condición inamovible para conversar. ¿Eso se está dando? Eso es lo que no se está dando. Y el presidente Santos aceptó negociar en medio de las balas y las bombas que ha demostrado la historia colombiana ser un fracaso. No, el proceso, digamos que la fórmula de cese al fuego yo creo que tampoco hubiera podido ser el escenario del proceso. Pero fíjense, lo que estamos hablando es de la falta de una política de Estado. Falta de la continuidad de una misma estrategia para lograr un consenso alrededor de cómo lograr la paz en Colombia. Y ahí es justamente lo que demuestra las diferencias que hay entre qué paz se busca de un lado y qué paz se necesita y qué paz se busca de otro y qué paz se necesita. Porque el consenso nacional que no se ha logrado y que se evidencia en estas discusiones de los expresidentes es que no hay una sola mirada alrededor de qué país es el que, de cuál proyecto nacional es el que se está formando alrededor, digamos, de un escenario de una Colombia en paz. Pero mire frente a lo que usted plantea también. No hay una posibilidad de continuar ninguna de las políticas de los expresidentes de los presidentes de los expresidentes de no sé qué, porque siempre hay algo en cada administración que queda como un rabo de paja. Pero ¿cómo se explica que pase de un gobierno y hablemos puntualmente del caso del presidente Santos que participó del gobierno Pastrana y participó del gobierno Uribe? Dice que era un excelente gobierno y ahora todo parece indicar que era el peor gobierno en la perspectiva del discurso político. Y hay un elemento también que tiene mucho que ver. No, por eso, porque la reelección es la reelección, el fenómeno de la reelección que solamente lo hemos vivido con el presidente Uribe, pues es la primera vez realmente que va a haber una reelección a carta cabal, digamos, porque el presidente Uribe cambió la constitución para quedarse y eso cambió de alguna manera también. Y la gente votó por él, ¿no? Claro, pero de todas maneras hubo una circunstancia que no es la natural que se va a dar ahora, que es que la regla, la norma está establecida y ahora se va a la reelección. Por ejemplo, dice... Pero, digamos, yo quiero decir que eso no es verdad. Yo he escuchado al presidente Santos en sin número de ocasiones hacerle reconocimientos correspondientes al presidente Uribe por las cosas buenas de su gobierno y de manera igual al presidente Pastrana. Naturalmente, si lo agreden, él se defiende, pero no puede... Pero que estaba diciendo que uno de los puntos era responsabilizar directamente al gobierno Pastrana de lo que estaba pasando con el país. Pero eso, digamos, eso fue una guerra de nervios. Yo me muere la pena. Yo estuve en la mesa de la unidad nacional cuando discutimos el tema y el presidente Santos nos pidió y nos dijo les pido a todos ustedes que en el espíritu de una unidad nacional, no de la mesa, sino de la unidad nacional, en lo que es la conducta de relaciones exteriores, ustedes sean moderados en los comentarios. Claro, hay que hacer una cuenta de cobro sobre lo que pasó en materia de San Andrés. Yo creo que el presidente Pastrana y el presidente Uribe tienen mucho que responder en ese capítulo. Y ese debate se tendrá que dar y se dará en su momento. Y eso lo puede considerar el presidente Pastrana como una... Pero el presidente Santos inclusive lo que estaba diciendo es para que el tema político no se metan en las relaciones exteriores, por favor, modelen su lenguaje y no vuelvan a esto un tema político porque es demasiado importante para el país. Otro punto. Si quieren hacer públicas las actas me parece muy bien, además tendría un precedente interesante sobre la viabilidad de la conversación de las relaciones exteriores. Ahora, un punto, un punto que me parece importante que ustedes lo puedan debatir. Ha salido, por ejemplo, Horacio Serpa el día de hoy y ha dicho que hay una manguala prácticamente entre el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe con el único fin de frenar la reelección del presidente Santos. ¿Usted cómo ve ese punto? No, pues ya lo dije al comienzo, Hassan, me parece que es totalmente inaceptable que cada vez que hay una crítica, cada vez que hay una absolutación, entonces inmediatamente ven confabulaciones, ven mangualas, ven ataques, ven enemigos de la paz, no, ni más faltaba que no pueda haber la posibilidad de que dos expresidentes señalen sus discrepacias y sus preocupaciones que además son varias. En el país falta hablar con claridad sobre este proceso de paz. Acá hay un proceso que se está llevando un secretismo absoluto. No sabemos entonces si va a haber impunidad para la gente de las farsas y nos vamos a ver en el Congreso el día de mañana. No sabemos bien de qué se trata sus zonas ahora de reserva campesina exactamente en qué consiste la autonomía que están pidiendo al país. Y hay que hablarle con claridad y creo que están en pie a los expresidentes. yo creo que sería muy triste asistir a una unión Pastrana-Uribe solamente con un objetivo contra Santos. No, no, pero yo opino que me parece un objetivo bastante... Lo que sí creo es que esa unión puede terminar dándose como evidentemente se está insinuando en el mundo mediático que al final va marcando también cosas de la política pero yo no creo a un Pastrana que criticó al presidente Uribe tan fuertemente durante su gobierno que fue el primero que salió a hablar de la yispolítica que fue el primero que puso el dedo en la llaga con una cantidad de cosas que le criticó al presidente Uribe ahora termine unido con Uribe solamente en cuestión de enfrentarse a Santos. Yo pienso y en ese sentido creo lo mismo es que Pastrana tiene una experiencia en la paz y de hecho yo creo que no se puede ahora convertir en un enemigo el proceso. No tiene ni el valor no puede hacerlo tiene que apostarle a la paz negociada. Santos está haciendo el tema de la paz negociada y yo creo que ahí hay un tema que hay que apostarle por la unión del país pienso yo aquí no estoy hablando en términos políticos. Uribe no Uribe es el único que tiene una propuesta distinta al tema de la paz negociada como se está haciendo entonces yo sí creo que termine Pastrana unido con Uribe que está en contra del proceso y que privilegia la salida militar me parece que estaríamos ¿Estás de acuerdo? A ver, a San Manguala no hay hay una posición muy clara de parte del presidente Uribe que además es la posición de centro democrático que consiste en señalar que queremos la paz sin negociar políticas públicas con el terrorismo paz sin impunidad paz como resultado de la acción legítima del Estado y paz y conversar en medio de las balas y las bombas esa es la posición de centro democrático eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que le estamos planteando a los colombianos ahora si se forman en el curso de este proceso coincidencias políticas con el expresidente Pastrana bienvenidas en la medida en que haya coincidencias bienvenidas son pero decir que hay Manguala en este momento no corresponde pero no lo veo muy de acuerdo y ya le voy a dar la palabra para que usted pueda también intervenir sobre ese punto hagamos la pausa ¿será una cosa de liberales y conservadores? no sé ya les quiero preguntar es triste saber que independientemente de lo que sucedió en el Caguán expresidente Pastrana vaya en contra del proceso de paz que adelanta este gobierno bueno aquí también hay escuderos y evidentemente el ministro del interior Fernando Carrillo defiende su posición pero mire lo que ha dicho ha dicho por ejemplo aparte de lo que significa ese tuit ha dicho que el expresidente Uribe es una amenaza para la paz ha dicho y ha criticado el proceso de paz liderado por el expresidente Pastrana dijo que en esa época Colombia fue el mayor campo de concentración de secuestrados gracias al Caguán a lo que le ha contestado por supuesto el excomisionado Camilo y le ha dicho lo siguiente que no se le olvide que fue el presidente Santos también quien participó de ese proceso y en la zona de distensión ¿cómo ha afectado todo este rifirrafe lo que ha sido la posición por ejemplo de escuderos como el ministro del interior Fernando Carrillo yo creo que el ministro del interior tiene una excelente entrevista en el día domingo donde dio una respuesta clara y contundente porque lo que no pueden esperar es que alguien tire piedras y no le responda y cuando alguien tira piedras suave en las ideas y duro contra las personas no puede esperar que no le respondan y que no le respondan duro y eso es la persona la persona que ataca tiene que estar dispuesta a que le responda pero sobre el tema anterior que me parece un tema muy importante la alianza del presidente Pastrana con el presidente Uribe eso es una cosa que se puede dar el presidente Santos es un hombre liberal progresista ha gobernado como liberal progresista y esa actitud de liberal progresista a lo mejor le causa molestia a una persona como el presidente Uribe que es el jefe de la derecha colombiana conservador y el presidente Pastrana tiene extracción conservadora al escuchar de temas como la paz esa paz que proponen el centro democrático ahí me suena muy parecido al tipo de proceso en su metodología del Caguán por ejemplo hablan de que tiene que haber cese al fuego desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con eso no puede no puede haber cese al fuego cese al fuego es darle la posibilidad a las FARC precisamente que la presión militar que los está llevando a la mesa de negociación permita permita que tengan la posibilidad de recuperarse permite que tengan la posibilidad de tener un respiro pero mire que usted menciona exigen que esto se haga con medios de comunicación y rueda de prensa todos los días que no puede la posibilidad de negociar y sin un temario estrictamente definido entonces sobre estos temas probablemente el presidente Uribe y el presidente Pastrana tienen temas en común y eso los va a unir a lo mejor conociendo los temas los va a unir los temas de odios los temas de odios probablemente entre el sumatorio de odios nos lleva a trabajar de manera conjunta para atajar el presidente Uribe no es así pero por supuesto que no es así y en relación con las declaraciones del ministro del interior yo le tengo mucho aprecio personal a Fernando Carrillo fuimos además colegas en la asamblea nacional constituyente pero debo decirle que se fue de lengua se fue de lengua señalando el presidente Uribe como una amenaza para la paz la amenaza para la paz es el terrorismo no puede olvidarse al ministro del interior que el hoy presidente su jefe fue ministro de defensa del presidente Uribe y cuando andaba buscando votos lo calificaba como el mejor presidente de la historia no puede decir que es una amenaza para la paz el presidente que tuvo tanto éxito en su política tanto éxito tuvo que eso logró elegir al presidente Simón ha utilizado acá repetidamente un término que obviamente rechazo y es que el presidente Uribe trató de manera clandestina de buscar un acuerdo con las FARC resulta que el presidente Uribe no, pero es que la clandestinidad siempre sugiere algo de ilegalidad resulta que el presidente Uribe tiene la virtud de haber primero que todo puesto en práctica en la política de seguridad democrática haber empezado toda esta cantidad de acciones que iban reduciendo día tras día los secuestros los atentados en las carreteras la extorsión que hoy se ha crecido unas cifras exponenciales y por esa razón tenía toda la autoridad moral además para decir pero si ustedes quieren hacer la paz también estoy listo para hablar de paz siempre y cuando sean las condiciones siempre y cuando paren los secuestros siempre y cuando paren reclutamiento de menores y para eso entonces puso unos emisarios entre ellos luego ahí no hay ninguna clandestinidad eso muestra una total coherencia entre un presidente que recibe un mandato de político de enfrentar con todo el rigor del estado al terrorismo pero también que tiene un mandato constitucional pero buscó de tomar las reglas las faclas rechazan el presidente santo expone unas reglas las faclas aceptan o están sentados en La Habana ¿cuál es la diferencia? el mandato el mandato el mandato político pero Dios mío el presidente santo ha sido instrumental ha golpeado el secretario de las faclas el mandato que le dieron el secuestro ha sido 45% el año anterior lo que no podemos es que las Bacrim muchos de ellos tienen miembros del paramilitarismo vienen aumentando la inseguridad de las ciudades y la gente dice que eso es las faclas las Bacrim que vienen aumentando y piensa desde que momento surgieron las Bacrim me impresiona muchísimo cuando el general Naranjo en el momento de retirarse dice sorpresa sorpresa el país está hoy preocupadísimo porque tenemos Bacrim que surgieron en el año 2007 y hoy posiblemente son 7 mil hombres es una cosa muy grave también en que momento surgieron como se han crecido porque no las han enfrentado pero ahora pues que no nos vengan con que el tema son las Bacrim si es que están diciendo que nos van a dar la paz con solucionar un acuerdo con las FARC la paz no se va a lograr con que se firme el acuerdo con las FARC la paz no se logra con eso hay otro punto sobre la mesa tiene que ver con los partidos políticos como le está yendo a los conservadores y no le pregunto a usted si no le voy a preguntar primero a María Alejandra a Marta Lucía en este gobierno y en este gobierno significa también que uno ve las declaraciones por ejemplo de Fraín Cepeda y dice que no comparte lo que ha hecho el expresidente Pastrana frente al proceso de paz y las críticas lo están dejando solo a Pastrana a Pastrana y lo están dejando solo en pos de que no primero que todo el presidente Pastrana hace rato está alejado del oficialismo conservador él es el expresidente conservador pues más reciente pues también está el expresidente Belisario Betancur que además él mismo dice que es el mejor expresidente porque se dedicó a la cultura y no está metido en este en este regional el presidente Pastrana la verdad es que perdió su partido desde el gobierno de Uribe desde el primer gobierno de Uribe cuando digamos que Uribe gana las elecciones en contra del Caguán y gana las elecciones como una carta opuesta totalmente a lo que fue ese proceso y justamente por eso es que pareciera muy extraño y los conservadores se suman de alguna manera a la coalición uribista y gobiernan de alguna forma con el presidente Uribe durante los ocho años ahora llega la unidad nacional y las coaliciones políticas tienden a borrar también a veces las fronteras entre los partidos y la unidad nacional yo creo que ha tenido un poco de eso cuando el gobierno Santos convoca a los partidos y hasta los verdes terminan en la misma unidad nacional los conservadores les va bien con el gobierno les va bien en la unidad nacional han tenido un trato de alguna manera equitativo en aquello que llaman la burocracia o la gobernabilidad y yo creo que porque además los conservadores son bastante expresivos para hacer ver que no están contentos entonces creo que ahí han demostrado ahora eso no quiere decir que no se pongan todavía la camiseta para saber si van a estar en la reelección o con Santos o con Uribe yo creo que tienen la duda todavía y aquí hay la muestra clara de eso yo le quiero decir que me parecería lamentable que el partido conservador siga regalado pues al unanimismo y siga regalado ahora la reelección del presidente de turno me parece que tuvo lógica que haya acompañado ocho años al gobierno del presidente Uribe porque evidentemente gobernó con una filosofía conservadora con una política conservadora en buena parte pero en este momento me parece que hay una cantidad de temas en los que el partido conservador realmente creo que no se siente cómodo pero está ahí en esa mesa apoyando patrióticamente me parece lamentable si la razón por la cual está el partido conservador es habermelado son los puestos me parecería lamentable creo que el partido conservador tiene una obligación de mostrarle al país opciones de mostrar realmente qué es lo que hay que hacer en materia de justicia acá porque nadie habla de justicia sabe que para lograr la paz de Colombia es tan importante lo que se haga en materia de seguridad como que se le dé justicia una paz a costa de la justicia una paz con impunidad jamás va a ser sostenible en Colombia usted decía algo bien interesante a su partido el partido liberal le ha ido bien en este gobierno le ha ido bien cómo le está yendo a los conservadores y qué tanto qué tanto en esa medida a los conservadores les gusta o no les gusta ese enfrentamiento que está teniendo su presidente Pastrana nosotros no podemos ocultar que nos simpatiza mucho el presidente Santos hemos encontrado con muchas coincidencias y por eso el eslogan de nuestra colectividad es las ideas que gobiernan el presidente Santos de una manera u otra ha acogido el ideario liberal para gobernar no solo en leyes tan importantes como la de víctimas la de primer empleo las leyes que vienen en esta legislatura dos ministros liberales presentan la ley de salud y la ley de pensiones ideas fundamentales que van a ser muy valiosas para el país pero aparte de eso no hay nada más liberal que la paz eso es el credo de nuestro partido hemos venido trabajando por la paz desde que existe el partido liberal estamos de acuerdo con las negociaciones con La Habana y el presidente Santos no pero sabemos que ustedes están contentos la pregunta es ¿usted cree que los conservadores están contentos? porque están dejando de lado a su expresidente Pastrana yo tengo un profundo respeto por el partido conservador y no está bien que yo me meta en los asuntos internos de su partido ¿qué dice usted? mire yo tengo una preocupación que va más allá yo creo que los partidos pueden recibir en opuestos algunos reciben otros no pero a los partidos les está yendo mal en general ¿por qué lo digo y con el mayor respeto? lo digo porque si usted mira lo que es la composición de la opinión pública colombiana hoy ve que los partidos tradicionales se debilitan los nuevos no se consolidan y la franja de independientes sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo la gran mayoría de colombianos dice que es independiente o que no pertenece a ningún partido esa es la realidad de la política colombiana hoy y no podemos cerrar los ojos frente a esa libertad tenemos un partido que apoya un proceso con un presidente viene otro presidente y apoya ese proceso y ahora viene otro y también lo apoya y me refiero a los conservadores pero mire usted la opinión pública con respecto al proceso la gente quiere la paz pero ¿cómo la quiere? la paz que concibe el colombiano es que las FARC entreguen las armas sin concesiones jurídicas sin concesiones políticas sin pagar más impuestos sin darles sin darles posibilidades de empleo la concepción que tiene el colombiano de la paz es muy distinta a la que se está tengo que hacer la pausa inmediatamente les doy la palabra para que puedan intervenir hagamos la pausa en 360 y ya regresamos ante la polémica que han causado en los últimos días los comentarios de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana sobre los actuales diálogos de paz el excandidato presidencial del liberalismo Horacio Serpa indicó que ya son demasiadas las coincidencias en las críticas y que podría tratarse de un complot antireelección hacia el mandatario Juan Manuel Santos Serpa atribuyó a la falta de crítica de los partidos de la mesa de unidad nacional aseverando que el ruido tan grande que genera las opiniones de los expresidentes es extraña puesto que históricamente han sido opuestos en temas políticos concretamente Horacio Serpa indicó El tema de la paz ha sido muy polémico Uribe siempre ha estado contra esa iniciativa ahora se le suma Pastrana me parece que están buscando una coalición para enfrentar a Santos en una eventual reelección Por otro lado el primer mandatario de la nación afirmó que pese a las críticas de sus antecesores no entrará en disputas Felipe Parales Cable Noticias Bueno quería intervenir antes de la pausa dos cosas un comentario rápido que hagan una coalición una jugada política el presidente Uribe con el presidente Pastrana tiene toda la coherencia el mundo no vemos porque tiene que ser ambos son los jefes conservadores de Colombia los jefes de la derecha de este país y pueden trabajar de manera conjunta pero lo que no puedo dejar que pase es que se diga que el partido liberal en este caso los partidos tradicionales como dijo Carlos Holmes están en descenso nosotros estamos en un ascenso un ascenso mayúsculo en el 2010 la encuesta más grande de América Latina se llama Latino Barómetro tomó el número de simpatizantes que tenían los partidos ahí teníamos nosotros el 18% de los electores al finalizar el 2010 hoy por hoy el partido liberal está en 38.8% duplicando nuestro número de simpatizantes y teniendo una victoria significativa en las elecciones regionales de este país y ese debate también lo podemos dar mire otro elemento que tiene que ver en toda esta ecuación porque aquí hemos hablado del expresidente Uribe el expresidente Pastrana usted ha mencionado hasta el expresidente Betancur pero ¿y dónde queda Ernesto Samper? ¿no juega en esta ecuación también? es que si no se menciona él se mete evidentemente no estaba en el baile salvo porque Pastrana al señalar ya a Mónica de Greif y señalar su incomodidad porque ella esté y ella ha sido nombrada por el presidente Santos en la cámara de comercio trae colación de nuevo el proceso 8000 también por supuesto es que no hay que olvidar que a Pastrana le siguen doliendo las elecciones del 94 y ese proceso todo lo que signifique para eso como lo habíamos dicho al comienzo para él los protagonistas que están regados por ahí que todavía están en la política pues Pastrana cada tanto tiempo los ataca y yo creo que es porque el país no tiene resueltas muchas historias ligadas al narcotráfico muchos gobiernos de aquí para atrás han dejado siempre un pedacito un pedacito un pedacito una puerta entreabierta con esta historia entonces los reclamos que tienen que ver con el narcotráfico además son bastante tristes para la construcción de la sociedad y del proyecto de sociedad que tenemos que tener porque pareciera que todo lo que se lo que se lo que se cosió en cada gobierno debajo de la mesa pues aparentemente es una opción es una disculpa para que más adelante años más adelante vuelvan a aparecer entonces se reclama la al presidente Uribe que haya tenido vínculos o reclamos cercanos con los paramilitares o con el narcotráfico luego se habla de Samper y el preso de Chumbil luego Pastrana se le critica por el Caguán y en algún momento se le dijo que tenía un pacto secreto con Marulanda para haber hecho toda esta historia que ligadas las Marulas Far también están metidas en el narcotráfico o sea lo triste es que aquí no hay un proyecto nacional pues Hasay yo creo que esto es producto precisamente de que acá la política lamentablemente se ejerce y se miden los resultados exitosos en función de cuántos votos más tienen los partidos o sea aumenta del 18 al 36% sabiendo muchas veces lamentablemente no lo digo en este caso por las cifras que acaba el doctor Simón Gaviria pero sabiendo que muchas veces son votos que salen a comprar abiertamente muchos de los candidatos en las elecciones cuando la política debía estar concentrada en ver cómo fortalecer instituciones cómo lograr un país que realmente sea capaz de acabar con esa penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana en general en los negocios privados en la actividad política en todo ahora dice una cosa Alejandra que es importante cuando el presidente Pastrana reacciona sobre lo de Mónica de Greif la verdad yo me perdí esa parte de su comentario pero es la primera vez que uno vea un gobierno interviniendo de frente en la elección del presidente de una cámara de comercio que es una entidad privada que se nutre de recursos privados en su gran mayoría tiene unos pequeños aportes públicos pero ese es el foro por definición de los empresarios y entonces pues ya cuando el gobierno está el unanimismo o sea no le basta en la unidad nacional sentar a todos los partidos con mermelada o sin ella sino además tiene que tener injerencia hasta en el manejo del foro de los empresarios me parece que es un despropósito una claridad Simón nuestra propuesta es una propuesta de centro democrático eso quiere decir que es una propuesta amplia participativa e incluyente que se estructura alrededor de 5 puntos seguridad para la paz inversión para el empleo cohesión para la equidad social estado austero y la más amplia participación democrática eso quiere decir que en la propuesta de centro democrático hay espacio para liberales para conservadores para independientes para izquierda democrática esa es la propuesta que le estamos haciendo a los colegiales quiero que podamos concluir y empiezo con usted congresista sobre una premisa decía Clara uy mire y se quedaron sin partido bueno decía Clara López por eso estamos nosotros ahora con una propuesta amplia participativa e incluyente que aquí el tema no es de sentarse a llamarse a volverse buenos amigos sino de solucionar problemas de fondo y al mismo tiempo decía el vicepresidente Angelino Garzón que de pronto se puede resolver con un tintico y parece ser que el tintico no lo acepta nadie el tema es de sentarse a ser buenos amigos o el tema es de resolver problemas de fondo no es un tema de simpatías y naturalmente ser verdulero y tirar esos insultos genera rating y el rating los medios de comunicaciones vuelven unas pequeñas peleas o unas pequeñas discrepancias inmensas acá hay temas de fondo y yo creo que acá hay temas de fondo hay un tema de fondo de forma que es el presidente Santos en ningún momento una persona que lo conoce no podía esperar que fuera empleado de Álvaro Uribe una persona ya electa presidente no va a ser empleado de nadie y le dio por nombrar a Germán Vargas Lleras de ministro y le dio por nombrar a Juan Camilo Restrepo de ministro y eso incomodó al presidente Uribe y eso generó unas tensiones unas divisiones que se han manifestado y segundo ideológicamente de manera conceptual su gobierno ha sido un gobierno liberal progresista y el presidente Uribe hoy a la luz de hoy encarna el conservatismo colombiano y la derecha de este país débe sus conclusiones ¿son problemas de fondo o hay que buscar esa amistad? yo creo que hay problemas de fondo y también hay actitudes que han sido totalmente desobligantes yo creo que hay un tema de fondo que fue establecer de inmediato una relación con el presidente Chávez que si bien es cierto que para el país era bueno normalizar esa relación evidentemente no era bueno estar a portas de irnos a la guerra también es cierto que haya temas de fondo frente a Venezuela y frente al apoyo de Venezuela a las FARC y frente a la utilización a sabiendas por parte del gobierno de Venezuela del grupo terrorista de las FARC con una cosa grave este gobierno después de tres años todavía no ha presentado un estatuto antiterrorista que según la resolución 1373 de Naciones Unidas debería haber presentado hace mucho tiempo presidimos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no hemos ni siquiera presentado un estatuto antiterrorista creo que la discrepancia de Uribe en eso es más que válida en sus conclusiones volviendo y retomo brevemente en unos 40 segundos para que pueda concluir también el doctor Holmes esto es un problema que se resuelve con un tintico no es un problema de tratar temas de fondo real aquí hay varios problemas aquí hay unos problemas de unos cueros que se sacan a solos expresidentes para momentos específicos de la política en este caso creo que tiene que ver mucho todo esto de la reelección como lo hemos hablado y un problema de egos además eso de tener varios expresidentes jóvenes activos políticamente inteligentes y todavía con mucho juego político hace que se sientan todavía partícipes e indispensables para hacer pensar al país como se decía el expresidente López cada vez que hablaba entonces creo que este es un país que además le da mucho juego a los presidentes y a los expresidentes creo que lo que lo que está realmente de fondo en Colombia es la paz es cómo se construye un país en paz y qué propuestas hay para llegar a esa paz hay una propuesta diferente del centro democrático hay una propuesta diferente del gobierno santos pero lo que no hay es un consenso nacional de los ciudadanos colombianos alrededor de cómo es esa paz y estas peleas lo único que hacen es perder la confianza de los ciudadanos en el estado en la conducción digamos en la sabia conducción del estado y creo que hacia allá vamos alimentando pues digamos más despiste más desconfianza y más pérdida y los asuntos son de fondo se están perfilando dos alternativas democráticas los colombianos decidirán en el 2014 qué es lo que quieren nuestra propuesta es de centro es democrática se basa en la seguridad para la paz la inversión para el empleo la cohesión para la equidad social el estado austero y la más amplia participación democrática congresista Simón Gaviria gracias por aceptar la invitación el doctor gracias también gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos tenemos una cita de nuevo mañana acá a la misma hora 8 pm va a seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima a la próxima